Hola a todos y todas, en este caso os traigo el vídeo de las películas vistas en el mes de agosto la verdad es que últimamente estoy viendo muchas películas que tenía en casa pendientes de ver la primera de todas es esta, El origen del planeta de los simios yo ya la había visto en el cine, me había encantado y es como, bueno creo que todos conocéis las películas del planeta de los simios y en esta película se nos explica como empezó todo como los monos se convirtieron, por decirlo así, en personas organizadas sobre todo nos cuenta la historia de César, un simio que tiene una inteligencia que le ha dado de la madre y la va desarrollando a lo largo de los años, incluso llegando a crear una comunidad de simios bastante avanzados intelectualmente, como los libera también está en parte su amistad con el protagonista de esta película a mí me han emocionado muchos momentos de la película valga la redundancia tanto decir película se hace muy cortita, a pesar de que creo que dura cerca de dos horas a ver si lo veo cuánto dura mira, lo trae aquí creo que 235 minutos, no, trae 100 minutos, casi dos horas pero se os pasa en nada, con lo cual tiene acción, tiene aventura, tiene amor, amistad, lealtad, familia con lo cual totalmente recomendada para pasar una buena tarde, una buena noche y bueno, siento que este mes solo haya habido una película pero es que he estado de exámenes bueno, cuando veas este vídeo ya habré estado de exámenes pero ahora mismo que es finales de agosto tengo los exámenes ya en breves, ahora en principios de septiembre por eso solo me da tiempo a ver una película no obstante, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí